hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal cómo hacer el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de android el cual será como personalizar tu android y transformarlo en uno elegante simple y minimalista si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos personalizar un dispositivo android es una forma efectiva de reflejar tu estilo y preferencias además de optimizar la experiencia de usuario transformar tu android en un dispositivo elegante simple y minimalista puede mejorar la estética general y la funcionalidad de tu dispositivo a través de la personalización puedes ajustar la interfaz los iconos los widgets y otros elementos visuales para crear un aspecto coherente y atractivo que se adapte a tus gustos personales ahora bien estos son los pasos y lo primero será buscar en google play algunos launcher personalizables que te permitan cambiar la apariencia de la pantalla de inicio de tu dispositivo algunas de las más populares incluyen nova launcher action launcher y launcher launcher descarga e instala un tema minimalista que refleje el estilo simple y elegante que desees lograr en tu dispositivo busca temas con colores suaves iconos limpios y un diseño minimalista utiliza también paquetes de iconos personalizados para sustituir los iconos estándares de las aplicaciones en tu dispositivo escoge un conjunto de iconos que se ajuste al estilo minimalista que buscas y aplícalo a través de la configuración del launcher o con una aplicación especializada también crea carpetas para agrupar las aplicaciones relacionadas y reducir el desorden en tu pantalla de inicio organiza las aplicaciones por categoría o frecuencia de uso para acceder a ellas de forma más eficiente también puedes organizarlas por color selecciona widgets simples que complementen el diseño minimalista de tu pantalla de inicio modifica también la barra de navegación y la pantalla de bloqueo de tu dispositivo para que sigan el estilo minimalista de la interfaz de inicio puedes utilizar también aplicaciones de personalización específicas para estas áreas como malware apps y lock screen widgets pues como ves personalizar tu dispositivo android para transformarlo en uno elegante simple y minimalista es una forma de expresar tu estilo personal y mejorar la experiencia de usuario mediante la selección cuidadosa de launcher temas iconos widgets y otras opciones de personalización puedes crear una interfaz cohesiva y atractiva que se adapte a tus preferencias a seguir los pasos mencionados y experimentar con diferentes elementos de personalización puedes lograr un aspecto minimalista y elegante en tu dispositivo android lo que te permitirá disfrutar de una interfaz visualmente agradable y funcional a diario bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero y si este vídeo fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima